Má, dos cosas. Una, terminé los ejercicios exponenciales y logarítmicos. Dos, se viene el día del niño. Tus hijos saben lo que quieren. Smartwatch Motorola, en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Garbarino, pensamos en vos. No me cobren impuestos, soy Jordano. Era absolutamente feliz. Ahí le toma Messi, va Messi, Messi por tomarnos. Le sale absolutamente Alves. Dale Alves, le sale. Vamos Messi, tira el centro. Cabecea absolutamente libre para hacer el gol. Ahí está, ahí está. Agüero, Agüero. Vamos para allá. Luego fue alisado, brushing y algo más. La justicia puede realmente investigar absolutamente todo. ¿Qué es de percibir? Yo pienso que será porque soy de Boca, porque quiero a Bianchi. Tijeretazo impositivo. Habló el coafer. Este reportaje se podía haber hecho de dos formas, ¿no? Preguntándote por qué no pagaste impuesto o diciendo al hombre que produjo 30 años, 40 años en el país. Totalmente. Como vemos, Babi consulta a Jordano diciéndole que hay dos formas posibles de hacer el reportaje. Me pregunto si se hizo cargo o... Evadió. Yo te digo que durante más de 40 años, con toda la gente trabajando, yo digo que tengo una parte del país. Tengo una parte del país. Vos haces y vos haces ser una persona que tenés la autoridad, es decir, ¿qué te van a buscar? ¿En qué fallaste? ¿En qué hiciste? ¿En qué no hiciste? Pero ¿qué hiciste positivo? ¿Qué fallaste? ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Por lo que escuché, dicen que te resarpaste y no con el shampoo, ¿eh? ¿Puede ir preso Jordano, doctor? Oh, y bueno, eso es un tema de evasión fiscal. ¿Cuánto hace que hablamos de la causa de Jordano? Años. Que en su momento él lo negó. Años, años de años. Porque hicieron una pericia contable sobre lo que él pagaba o lo que no pagaba. Bueno, se llevó a la conclusión que debe un dinero. Probó algunas cuestiones que él ya había pagado, pero no alcanzó. Era tanta la deuda que aparentemente ahora es de dos millones y medio de pesos. Lo que busca el Estado, más que de meter presa a la persona, es que devuelva el dinero o que pague lo que no pagó. Volviendo al corte de hoy, escuchemos la parte en que se discute el panorama laboral y al peluquero le pinta la nostalgia. ¿Qué es lo que realmente añora este cuestionado empleador? Esa pasión que la gente iba a los clasificados, que se lo regalaban, iban a las 5 de la mañana para ser primero. ¿Necesitás a una persona? Y ahora, no, 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 porque ¿qué horario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuántas horas? Hasta las 6. ¿Y dos horas? No, hasta las 6, no. ¿Tenés un barco? Lo tenés que vender porque nadie te lo atiende. Totalmente. Me pasa permanentemente cuando viajo, ¿no? Voy a Uruguay y digo, no, están con el mate. Y lo mismo, para moverlos. ¡Qué alegría, qué alegría! Bueno, ahora parece que ya no sirven los servicios de los hermanos rioplatenses. Volviendo a las acusaciones de gambeta fiscal, Giordano dice que no tiene drama en mostrar los peines. Me hace bien que investiguen, porque normalmente estamos para eso, para abrir la puerta y decir, venga. Que investiguen, que abran los cajones. Pará, pará, pará. No entiendo, porque Giordano también contó que no le gusta... Recibir gente en casa. Vos en un momento tuviste un auge, era demasiado, una cosa monstruosa. Después te caíste, te volviste a levantar, ¿cómo fue ese proceso? Mirá, caído no, ¿sabés qué? Hice un alto porque todo lo mediático, todo lo mediático genera... Es malo. Es malo. Y una vuelta de... Genera buenísimo. En cada desfile de Punta del Este, tuve un momento, 40 de la AFIP. Todo, por todos los rincones. En todos los cajones. En todos lados, en todos lados. Termino el desfile, decí, vamos a ver qué pasó. Por eso paré un poco, porque dije, no. Me hace bien que investiguen, porque normalmente estamos para eso, para abrir la puerta y decir, venga. Por eso paré un poco, porque dije, no. Ojo, quizás el problema de este polémico de hincha es que no sintoniza con esta época, porque prefiere otras en la que estaba absolutamente libre de todo. Él recibió tantas injurias y carunias, Menem, de la prensa, de la prensa de izquierda. Menem transformó el país. Corrupción hay en todos los gobiernos. Y a mí me pasa algo parecido, porque cada termina un desfile con éxito. Y se te viene encima. Y viene encima. Yo pago más de 100 mil dólares por mes de impuesto. Se puede ver claramente a qué colectivo se subía Jordano. ¿Alguien más se quiere subir a algún lado? Sí, se me subo lo que es el mío. Sí, sí. Gracias, Gigoló. Y del pequeño amigo del Gigoló, vayamos al pequeño enemigo de Jordano. ¿Le habrá dejado algún tomor al pobre Nelson? Imaginate que lo tenés acá en la cámara, en el frente al televisor. ¿Qué le dirías a Roberto Jordano? Qué malo. Que muy malo. Eso no se hace. Jordano, escúlpate de mí. Sí, yo sé mejor que tú. Ok, no solo se habló de deuda, también se charló del gol de Diego a Jordano. Me acuerdo una vez que invité a Diego por un desfile. Y después se quedó en el corra. Se quedó como 10 días. Me llaman del hotel. ¿Usted se va a sacar de la cuenta? Esto fue la década del 97, 98. Que desfilaban las nenas y venía Claudio también y él se entraba en primera fila. Y me acuerdo que tuve que pagar en tres veces, porque la cuenta era tan alta. Qué curioso. A Don Flequillo le cuesta tributar con el país, pero sí es un hotel de lujo gatilla sin drama. La importancia de pertenecer. Agradecés, Jordano. Si Diego te invitaba con todo pago. Desde la casa de nuestro amigo, Diego Armando Maradona. Todos los argentinos queremos que Diego en la cancha ande como con la Ferrari. Que corra como la Ferrari a 290. Porque es el talento, es el amigo. Con Andrea Frigerio, con los modelos que me acompañaron desde Italia, Italia 90. Un saludo para la Argentina. Diego Armando Maradona, el ídolo máximo de la República Argentina. Yo quiero saludar a todos los argentinos, tranquilizarlos a todos. Y decirles que vamos a hacer un gran mundial, que estamos muy bien. Es evidente que el hombre absolutamente, se entiende mejor con los futbolistas que con la AFIP. En esta ciudad, en esta ciudad, no sé qué pasaba, no puedo entender. Estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera. ¡Durísimo!